Amigos de Noticias de Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con el análisis de esta noche. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ray. Bueno, estamos tratando de hacer un par de días de por lo menos analizar algunas cosas de Latinoamérica y el mundo, pero es que no nos dejan, no nos dejan analizar porque está la cosa caliente en Estados Unidos. Ustedes saben que las elecciones ya definitivamente el Congreso es demócrata, el Senado es republicano y en el estado de Florida, Ted Cruz ganó en el estado, en el de Texas, debo decir, en Georgia ganaron los republicanos y en Florida ganaron los republicanos también, pero Broward, Broward, el condado de Broward es el epicentro en este momento de la situación difícil en la Florida y es que se está haciendo un reconteo de votos allí. La comisión de elecciones de Broward ha tardado más de lo que se esperaba y la fecha límite es hasta mañana. Si mañana no hay una diferencia grande o no se pueden presentar los nuevos votos, no el recuento sino los nuevos votos que no se enjudicaron, pues no se le van a contar a Reed Scott o a quien sea. Carlos, analizamos primero el recuento. Vamos a analizar primero el recuento. ¿En qué, bajo qué condición se realiza un recuento de votos en Estados Unidos o en Florida? Bueno, varía de estado en estado. Mira, en Florida si el candidato es al Senado y la diferencia es de un cuarto de uno por ciento en los votos o menos, pues entonces el recuento es automático, lo exige la ley. Este es en el caso de Bill Nelson y de Rick Scott. Y ahora mismo es punto veinticuatro. Ok, punto veinticuatro. Ahora mismo lo exige. Si en los votos que se adjudican mañana sube por encima de punto veinticinco, el recuento no es automático. Ok, hay una situación, Carlos, lo que está ocurriendo es lo siguiente en el en el recuento de votos y es que algunas personas que votaron y se supo se supo ayer, algunas personas que votaron con el voto por correo, no firmaron las papeletas o no pusieron copia de su identificación en la boleta, por lo que esos votos no se contaron. El Partido Demócrata ha estado peleando eso y tienen y han estado haciendo llamadas. Creo que entre hoy, entre ayer, hoy y mañana tienen que hacer cincuenta mil llamadas a cincuenta mil boletas que pueden estar en esa situación para que para convencer esas personas que firmen una declaración jurada o una FIDAVIT o que envíen la identificación, firmen, o sea todo esto. Carlos, la fecha límite ¿Y hasta cuándo pueden enviarla? Hasta mañana. O sea que tú lo que me estás hablando es de algo imposible. Sí, que esto está cuesta arriba, cuesta arriba completamente. Aquí tú tienes entonces un elemento interesantísimo. Porque de lo que estamos hablando es de que se dejaron esos votos para contarse al final, porque se habían emitido por correo. De haberse contado inicialmente, ya ayer se hubiera sabido eso y hubiera habido más tiempo. Aquí tú ves cómo tú puedes manejar ese tipo de cosas si tienes buena o mala intención. Yo no te digo que haya una o la otra. Puede ser que el proceso general es de siempre contar los votos emitidos ese día y entonces dedicarse a los votos a los votos que se emitieron por correo. Claro, por otra parte, por otra parte, lo que se están quejando los demócratas de la Comisión de Elecciones del Estado de Florida es que se habían dado cuenta que eso estaba ocurriendo con las boletas y no habían dicho nada. Bueno, aquí tú tienes entonces un caso en corte. Ellos están alegando que ellos podían haber luchado con eso antes, que hubiesen podido trabajar con eso, pero que la Comisión no se dio cuenta. El caso en corte que ellos podrían tener, Carlos. Bueno, no, no, espérate. Una cosa es que la Comisión no se dio cuenta y la otra. Dicen que la Comisión se dio cuenta, pero no había dicho nada. Entonces, ahora la pregunta es. Otras palabras. Ajá. Aguantó información fundamental que va a afectar, que puede afectar el resultado de la elección. Claro, pero ahora la pregunta es, Carlos. Se supone que uno no pueda contar los votos antes de la elección. Es correcto. Quiere decir que una 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 la Comisión de Elecciones puede llamar un partido a decir, oye, nosotros identificamos algunas papeletas, que pasó esto, no pasó, o ellos tienen que esperar hasta que los votos se den, porque no sé que no sé exactamente qué es lo que dice la ley. Sí, porque lo que lo que me refiero es, en este caso, si si ellos ven las papeletas y ven quién va ganando, ellos no pueden indicarle a nadie. Oye, vas ganando. O mira, oye, te adelanto, ve hablando con tu gente que no firmaron las papeletas. Para mí, pienso yo, en este sentido, cuando uno lleva una boleta por correo electrónico, por por correo postal, las instrucciones están ahí. Si si la persona que llenó no siguió las instrucciones, la la boleta se considera nula. Sí, pero acuérdate que cuando ganó a George Bush por 534 votos, la determinación de la Corte Suprema, que fue la que entró en este asunto, era que ellos adjudicaban a base de lo que ellos entendían, era la intención del votante. Ok, la intención. Ah, ok, es un buen punto. La intención del votante. Y si la intención del votante era votar demócrata, hay que respetar esa intención del votante. Eso es lo que se va a encontrar en esta situación. Cinco jueces conservadores, si se le van los dos demócratas por encima en Broward a los dos candidatos republicanos. ¿Te das cuenta? Ok. Le van a aplicar la regla, le van a exigir que le apliquen la regla de George Bush, con la cual George Bush ganó. Ahora, hay que ver exactamente qué es lo que dice la ley. Pero mírate, quería plantearte esa situación. El otro punto también es la comisión de elecciones. ¿Quién la preside? Creo que son los republicanos. Digo, no los republicanos, sino un republicano. Generalmente, el secretario de Estado del Estado en Estados Unidos es el jefe del proceso electoral, el secretario de Estado. Y mira por qué te hago este comentario. Porque esa es la situación que se dio en Georgia. El secretario de Estado era candidato también. Y renunció hace dos días para que cuando llegara el consejo, no estuviera entonces él a cargo de el consejo, te das cuenta, lo hizo los demócratas, dicen que lo hizo tardíamente. Y en Georgia hay una situación paralela, pero no igual a la de Florida. Carlos, háblanos que está ocurriendo. Háblanos primero, verdad, para para nuestros amigos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Georgia? Pues mira, en Georgia. La ley dice que el ganador tiene que sacar 50 por ciento más uno. de los votos emitidos. En Georgia había tres candidatos. Los dos principales y uno que sacó alrededor de uno por ciento. Sí, pero los dos principales. Uno sacó según los resultados preliminares que se anunciaron el día de la ayer. El republicano que había sido jefe de elecciones. Sacó 50 por ciento más no sé cuántos votos. Pero dice la candidata que estaba en contra. Si hay montones de votos que no se han contado. Y si esos votos se adjudican. Es posible que entonces el candidato republicano que reclamó que el 50 por ciento más equis pudiera no llegar al 50 por ciento. Y ahí tienen que hacer una segunda vuelta. Tienen que hacer una segunda vuelta. Ahí quiere Florida. En Florida es quien gane por por mayoría simple. Aquí es una mayoría real. Ok, aquí aquí estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de lo siguiente y para los amigos que nos que nos están viendo en este momento basado verdad en lo que está diciendo Carlos Chardón que es muy muy cierto y muy correcto la la elección en Georgia terminó de esta manera. Brian Ken sacó 50.3 por lo que no tiene el 50 más uno. Sacó. Tiene más del 50 más uno. El 50 por ciento de los votos más un voto. Más un voto. Ok, ok. Pues pues tiene tiene 50 por 50.3 por ciento de los votos. Correcto. Stacy Abrams, o sea, tiene 48.7 y otro 0.9. Claro, si va, si fueran a una segunda vuelta y ese 0.9 se le sumara a. A Stacy Abrams completo, aún así no pasaría el 50 por ciento, Carlos. Correcto, pero el problema con Georgia es que todavía no se han contado todos los votos. Claro, ellos lo que alegan es que todavía faltan votos de contar. Correcto, eso es el, pero pudiera darse la misma situación, pero lo creo que creo que lo importante aquí es que señalemos que cada estado es el que decide cómo es que se adjudica los votos. Cómo es que se adjudica el triunfo y cambia de estado en estado en algunos lugares por mayoría, otro es simplemente por mayoría simple, nada más, otro es por mayoría total, más de 50 por ciento. Bueno, entonces ahora lo que estamos hablando en en Florida y Georgia todavía no se puede decidir que sea que está todo. Todavía no se puede decidir. Guau, Carlos, después que todo el mundo celebró. Bueno, pero. Bueno, no todo el mundo. Bueno, pero me refiero a de los de los cuatro, dos celebraron. Correcto. Y los otros dos están peleando. Oye, de los otros dos, el mismo Guillermo aceptó la derrota y ahora dice hace un momento que puede ser que no me que yo no haya perdido. Y entonces el argumento que él dice es mi compromiso es que se cuenten todos los votos. Ok. Así que por eso que Broward es tan importante. Dice el senador Bill Nelson está confiado en que el recuento le dará la victoria. Hay una separación de diecisiete mil votos en este momento. ¿En cuántos millones? ¿En cuántos millones? Bueno, ellos habían votado sobre cuatro millones por cada uno. Así que tú estás hablando de diecisiete mil votos en nueve millones. Estamos hablando de punto veinticinco por ciento. Es el margen requerido para un recuento, como tú habías dicho. Correcto. Y por otro lado, el gobernador Andrew Gillum, después de conceder de conceder la victoria el martes, está diciendo que Ron DeSantis bajó treinta y ocho mil votos de diferencia. Estamos hablando del punto cinco por ciento. ¿Qué escándalo eso? Bueno, no, de lo que estamos hablando verdaderamente es de la maravilla que todo voto cuenta. Bueno, pero esa es la maravilla. Todo voto cuenta. Qué fuerte. Bueno, vamos a ver cómo va, cómo va ahora. Ok, vamos a decir cómo va ahora. Qué rayo. Cómo está esto, Carlos? Dios mío, no quería ni, 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 ni ver esto. Ok. Ron DeSantis en Florida. Hasta el momento estos votos se actualizaron cuando fue noviembre ocho a las siete y veinticuatro horas del este. Estamos hablando de cuatro millones noventa y un mil noventa y un mil Reed Scott y cuatro millones setenta y cuatro mil Bill Nelson. Cuatro millones. Son dieciséis, diecisiete mil votos. Así es. Por otra parte, por otra parte, vamos al próximo. La gobernación. La gobernación. Ron DeSantis. Cuatro millones sesenta y nueve mil y Andrew Gillum cuatro millones treinta y un mil. Treinta y cuatro mil votos de diferencia. Treinta y cuatro mil votos de diferencia. Ay, mi madre, Carlos, esto puede cambiar. ¿Cómo tú crees a tu experiencia? Bueno, no, simplemente si todos los votos siguen bajando o están bajando, yo creo que quien entra va a ser definitivamente DeSantis, puede ser que sea gobernador, el que está más en el aire ahora mismo es la posibilidad porque diecisiete mil votos es posible que que aparezcan, sobre todo en Broward. Ok, bueno, y y y y con tú y también yo creo que María Elvira Salazar podría ganar. ¿Quieres saber los números para que me diga? A ver, dime los números, María Elvira Salazar tiene ciento quince mil quinientos cuarenta y seis y don Echalala ciento treinta mil. No, hay quince mil votos de diferencia, muy difícil, difícil, muy difícil en en ciento, en trescientos mil, doscientos cincuenta mil, doscientos cincuenta mil, doscientos cincuenta mil. Sí, es muy, muy difícil. Ahora, ahora vamos al próximo, a ver, a ver este, ¿qué tú crees? En doscientos treinta y cinco mil votos, Debbie Murcarser Powell tiene ciento diecinueve mil y Carlos Curbelo ciento quince mil, una diferencia de cuatro mil votos. Cuatro mil en doscientos cuantos? Doscientos treinta y cinco mil. Es posible ahí, ¿verdad? Ahí todo depende, todo depende porque en este caso lo que tenemos que ver es si se han contado ya todos los votos o si es la situación misma la de ahí dice que el cien por ciento de los precintos están hechos, pero hay que ver cuando empiecen a llegar papeletas, porque a medida que empiecen a adjudicar papeletas hacia un candidato, eso le cuentan los votos a todos los demás, ¿no? Bueno, claro, claro que sí. O sea, Mario Díaz Baral, Mario Díaz Baral tiene ciento veintiocho mil y Mario Barce ochenta y cuatro mil. Ahí ya eso está, no, no, ya eso está, ya eso está. Bueno, Carlos, quiero hablarte de algo que comenzamos a hablar ayer un poco, pero que no lo tocamos desde un punto de vista, pero vamos para el próximo capítulo de la novela. La novela de Jim Acosta y el presidente Donald Trump. Medios de prensa han salido a apoyar a y las organizaciones periodistas periodísticas a apoyar a Jim Acosta, pero el video que envió la Casa Blanca que el que el New York, que el USA Today dijo que la Casa Blanca, editó el video para dar a, para dañarle la reputación a Jim Acosta. Es un video donde supuestamente Jim Acosta agrede a la muchacha intern que está allí. Jim Acosta, para los que no saben, es el periodista de CNN. Y esa es la noticia ahora. La noticia es que que la agrede y no sé, tuviste el video. Yo vi cuando pasó. Yo estaba viendo la conferencia de prensa. Y la agredió o no. Yo no vi tal agresión. Ok. Él tenía el micrófono en la mano. Ella vino a quitarle el micrófono y él tenía el micrófono en la mano con la mano izquierda. O no me acuerdo con qué más. Y con la otra mano, ella le, él le quitó la mano a ella del micrófono. Sí, lo, lo que, lo que están diciendo es. ¿Puede llamar esto agresión? Bueno, eh, su, yo pienso que fue una cuestión de, cómo se llama esto, de, de reflejos. Porque si yo vi, claro, cuando ella le va a quitar el micrófono, él finamente le empujó la mano hacia abajo. Correcto. Él no le dio, él no le dio un golpe. No, no, no fue. Le empujó la mano hacia abajo. Eso, eso yo también vi, vi lo lo mismo, pero. Pero, 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 acuérdate que hay aquel viejo dicho a una mujer ni con un pétalo de rosa. Eh, Carlos, esta mañana yo puse la, la noticia a ver si Madonna estaba protestando y Oprah Winfrey y el movimiento Me Too frente a CNN, pero no había nadie. De hecho. Eso es correcto. Busqué a las mujeres que le protestaron al juez cámaras y nadie, y nadie salió a, a defender la muchacha. ¿Qué es? Hay una doble vara a las mujeres republicanas. Es por supuesto. Las mujeres republicanas no son mujeres para los periodistas, para este grupo de feministas. Sí. Son otra cosa. Mira, yo, yo estoy viendo el video. Vamos a poner el video. Ahí estoy parando el video. Miren el video donde él baja, le baja el brazo y abre la mano, como que abre la mano como para bajarle el brazo. Pero si cuando ella, ella está tratando de quitarle el micrófono, él se lo aleja y no se deja y se echa para atrás. Claro, dentro de eso, si la muchacha representa a la Casa Blanca y a quien está dirigiendo la conferencia y está tratando de quitarle el micrófono, para mí, él debió de dejar que le quitaran el micrófono. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Actuó incorrectamente porque ya el presidente le había dicho que había terminado la pregunta. Sí, y hay otra cosa. Yo, yo también, por otra parte, pienso lo siguiente. Aunque pasó eso ayer, sí hay medios que salieron en defensa de Jim Acosta, pero no ha habido tanto revuelo como ocurrió con Jorge Ramos, que todos los medios lo invitaron, se solidarizaron, no hubo tanto revuelo. Pienso que el hecho de él haberle hecho esto a la muchacha y la Casa Blanca haberse ido por ese lado, lo que está haciendo es que nadie está tirando esa noticia, pero tampoco se están metiendo a darla. Correcto. Es como que no lo toquemos. Es como no lo toquemos porque nos pueden barrar esa noticia. Correcto. Ok, ahora estamos hablando del jefe de periodistas de la Casa de CNN. Ahora el jefe de periodistas ya no va a poder ir más, más para allá. Sí, y me da una lástima porque me fascina cómo era de las preguntas. Ahora sí ha habido por parte de Trump que le permitió en el primer instante entrar en una discusión y por parte de él convertirse en el protagonista de la de la. de la conferencia de prensa. El periodista no es protagonista en una conferencia de prensa y en costa se había con se ha convertido igual que algunos de los otros que están en Casa Blanca y otras personas como José Ramón y otros se han convertido en los que hacen la noticia. Y eso no es una función periodística. Claro, es una función editorial, no y en la y en la Casa Blanca, en la Casa Blanca, cuando van periodistas allí, allí no puede entrar todo el mundo. Cuando a ti te acreditan en la Casa Blanca es porque pasa un background check y porque cumples con un protocolo. hay un protocolo. Hay un protocolo donde yo yo vi la entrevista y cuando él pregunte presidente de la caravana, qué sé yo. Ok, pregunta. Pero hubo un pequeño error que la gente no se dio cuenta porque él dijo Jim Acosta dijo ellos vienen a qué sé yo cuántas millas de distancia. Eso no es una invasión. Cuando tú dices eso no es una invasión, ya tú estás tomando una posición en vez de hacer una pregunta. Bueno, él está emitiendo un juicio. Exacto. Emitiendo un juicio. Y ese es el error de Jim Acosta. Claro, ese es el error. Ahora, Carlos, para todos los amigos que nos ven, quiero tocar otro tema, plantearte otro tema que tiene que ver con esto y voy a cambiar ahora para que tú puedas, para que tú puedas escuchar un audio que tengo, un audio que tengo de Obama. Una situación que le pasó también a Obama como esta y que también algunas personas han sacado, han sacado, han sacado. Obama varias veces le gritaron en diferentes lugares y en tarima y él pues se contestaba, le contestaba a esta gente y se molestaba y todo esto. Yo voy a poner el audio completo, voy a poner el audio completo y después te voy a pedir a ti que nos reacciones sobre sobre lo que sobre lo que pasó allí. Y si esta situación de este hombre se podría de Jim Acosta se podría comparar igual a esa. Ok. Ok, claro. Voy a cambiar un momento el audio aquí para que Carlos Chardón pueda escuchar. Vamos a ver lo que pasó con Obama. Bueno, vamos a escuchar lo que ocurrió en ese momento. Ahí le también le damos a Obama. Ahí le también le damos a Obama. No, 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 no. Come on. It's, it's, it's not, you know what, it's not, it's not respectful when you get invited to somebody. You're not, you're not, you're not going to, you're not, you're not, you're not going to get a good response from me by interrupting me like this Dave I'm sorry I'm sorry no 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 shame on you bueno ahí escucharon al presidente Barack Obama ustedes están escuchando ahí como la gente está apoyando en ese momento hay ustedes escucharon vamos a parar aquí Carlos Chardon eh eh pudiste escuchar lo que ocurrió ahí bueno ya ya tenemos ahí una diferencia ok el contexto si eso sucede en una actividad donde la casi totalidad de los que están allí están apoyando al presidente Obama ok lo otro sucede en Casablanca donde la casi totalidad están en contra de Trump del contexto parte del contexto el otro contexto es la persona esa que estaba hablando a dirigiéndose al presidente Obama era un periodista o era un miembro de la audiencia no era un miembro era una actividad que se estaba llevando para homenaje a la comunidad LGBT en la Casablanca y era un miembro de la de la audiencia que le comienza a reclamar y para los amigos que no que no que no dominan el inglés comenzó él diciendo no 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 aquí tú no vas a hablar esta es mi casa le dice el presidente Obama a la persona le dice tú nunca llegas a ningún lugar donde he invitado a actuarte así y le dijo vete en un momento más adelante en el vídeo le dice si tú no puedes respetar vete y le dice a él yo no voy a contestar tus preguntas mientras tú estés así o sea haciendo lo que estás haciendo no voy a contestar tus preguntas de hecho fue algo similar para mí con lo que pasó allí con Jim Acosta pero también es como tú dices son contextos distintos son escenarios y además Jim Acosta estaba haciendo una labor periodística la otra persona no estaba haciendo ningún trabajo periodístico estaba allí como huésped y Acosta estaba en su trabajo lo que pasa es que Jim Acosta Jim Acosta no es Acosta es Costa Jim Acosta se extralimita y se trata de convertir en parte de la la noticia y ese es el error que él comete él no es la noticia el presidente lo que hizo el presidente es la noticia pero él quiere el protagonismo porque quiere ser un Jorge Ramos claro y se lo está llevando en este momento porque todo el mundo está hablando de él y ha logrado lo que él quería todo el mundo está hablando de él pero el periodista verdadero o sea ahora bien y volvemos eso es número uno número dos el presidente cortó directamente a esa persona el presidente Obama el presidente Trump pudo haber cortado eso allí y pudo haber hecho otra cosa que fue lo que yo sugerí ayer señores señores esta es una conferencia prensa yo donde yo vine a contestar preguntas no entrar en debate por consiguiente ya que no hay ninguna otra pregunta se ha acabado la conferencia y me voy y lo dejaba así a todo el mundo entonces pero el problema con el presidente es que nunca le gusta quedarse dado él le gusta darle la última ganada aunque se pierda aunque se parta los dedos en el proceso ok carlos ahora yo te pregunto verdad porque él él le dijo Obama le dijo yo no te voy a contestar preguntas mientras tú estés en esa actitud eso es un derecho que tiene el presidente claro que sí oye es un derecho que tú tienes en cualquier escenario o en el escenario sola del en cualquier escenario o sea aún en el escenario del periodista definitivamente esa pregunta no te la voy a contestar ahora ok porque no tengo que te dije que no iba a contestar ya y se acabó próxima es una potestad del dueño de la casa pero también una potestad de a la persona que está dando la entrevista no voy a contestar esa esa pregunta es todo ok bueno por cierto acabo de ver que en Arizona ajá la demócrata acaba de irse por encima de la republicana por dos mil votos oh en Arizona en Arizona la señora Cinema por encima de la señora Maestra ok vamos a buscar vamos a buscar en este momento esa esa elección de Arizona para hablar en este momento mire hay comentario déjame leer un comentario aquí que me llamó la atención de todas las personas dice Isidro bueno dice Ray tremendo racista dice Isidro mira Isidro si tú vas a ver este programa por favor tienes que hacer planteamientos más inteligentes porque esa ¿cuál es el problema con el comentario de Isidro? bueno porque es la famosa retórica de la gente cuando nosotros estamos analizando y piensan que vamos a ser como todo el mundo y decir sí, sí, sí este tiene razón este nosotros analizamos todos los puntos no el punto desde un solo lado lo analizamos desde un solo punto ah bueno tenemos que analizarlo de los dos así es que lo que lo que pasa es que lamentablemente si uno dice que Jim Acosta hizo mal hay para gente que tiene mente pequeña rápido uno es un racista porque no pueden ver más allá oye el comentario mío ha sido que los dos hicieron mal el presidente ha hecho mal porque se ha permitido de que esto suceda cuando él no debe permitirlo para empezar y Jim Acosta ha seguido el ritmo del presidente que se lo ha permitido pero yo creo que los dos están haciendo mal desdice uno desdice la presidencia y el otro desdice el periodismo oye en la vida no todo el mundo no hay una persona que tenga solamente la razón puede ser que haya dos personas que están totalmente encontradas y las dos tengan razón desde su razón desde su punto de vista las dos tienen razón así es bueno Carlos en Arizona vamos a Arizona Arizona Marta Maxali 49.4% Kristen Cinema 48.4% los números son los demócratas según esto fue en bueno no se no se ha actualizado todavía por lo que no se ha actualizado porque yo lo acabo de ver en el TNN si tu lo acabas de ver estos números son no están actualizados no están actualizados si pero estaba pero está pero más temprano había una diferencia a nivel como de 20.000 votos y se ha ido reduciendo claro en la gobernación eso está claro eso está claro eso está claro ya ahí en la en la en la gobernación bueno Carlos que otros temas se nos quedan que debemos de analizar también hoy yo creo que debemos hablar un poquito de lo que está sucediendo en Brasil en Brasil en Brasil vamos a Brasil porque es un tema porque es un tema que también está afectando a todos los otros países la discusión principal ahora mismo en Brasil es qué va a pasar con los sistemas de retiro los sistemas gubernamentales de retiro que van camino a la quiebra mira que esa fue la razón por la cual la vamos a decir el factor desencadenante por la cual se tiró a la gente a la calle la gente en Nicaragua cuando Ortega dijo que iba a cambiar el sistema de retiro eso es lo que ha hecho de que se tire a la calle en Argentina el cambio del sistema de retiro y que estamos hablando de que los sistemas de retiro están llevando los países a la quiebra bueno pero es que es que es lógico en eso Carlos porque porque tú te tú te pones a pensar después de estar toda la vida ahorrando bajo verdad toda la vida ahorrando de momento que te digan no no te va a tocar nada toda la vida pagando un sistema de retiro y en muchos países porque los gobiernos agarran ese dinero para ponerlo para otras cosas bueno eso lo hicieron en Puerto Rico en los últimos años la administración de García Padilla no se contribuyó al retiro incluyendo lo que pagaban los empleados aún los empleados pagándolo correcto wow es un robo este es uno este es uno de los problemas que tenemos y te voy a decir lo que pasa los retiros están basados en que tú vas a recibir X cantidad fija y esa cantidad fija vamos a coger el caso de Puerto Rico está basada en los últimos tres años tuyos del sueldo de tus últimos tres años por supuesto el sueldo de tus últimos tres años es el sueldo más alto y tú estás pagando más dinero y el gobierno está contribuyendo más dinero pero si tú trabajas 30 años hay 27 años que tú estás pagando menos dinero y en algunos casos cuando empezaste pagabas hasta la mitad de lo que pagabas después pero entonces el retiro te lo dan a base de los últimos tres años así que en cuestión de cinco años ya tú consumes todo lo que tú entraste al petiro más todo lo que el gobierno puso una persona trabaja 30 años se ha retirado 50 a los 55 se acabó todo el dinero que estaba depositado para por ti y por el gobierno a nombre tuyo claro y de los 55 a los 75 quién va a pagar eso lo que pasa Carlos es que se supone que que esos planes esos sistemas de retiro agarren el dinero lo inviertan lo pongan a producir intereses para que tú puedas ganar un poco más ¿no? muy bien pero lo ponen a producir intereses las normas del gobierno tienden a ser de que no puede ser especulativo excepto en Puerto Rico que especularon con eso y se perdió un billón de dólares pero eso es otra cosa si tú lo pones al 4% ese 4% te va a tardar 40 años 30 y pico de años en lo que ese 4% aumenta significativamente ese dinero aumenta significativamente así que ya tú te habrás retirado cuando comience cuando se suponía que comenzara a aumentar y ya dejaste de contribuir no el 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 porciento que ganan los sistemas de retiro en sus inversiones no es suficiente o sea que para pagar tu retiro o sea que lo más conveniente es que uno haga su propio retiro tenga tenga su casa salda cuando termine y y haya bajado y su carrito pago pero si tú estás en Puerto Rico como yo estoy y me encuentro a los 80 años con una casa salda que nadie compra porque la economía se fue al piso por consiguiente la casa técnicamente no vale nada porque quien establece el precio de la casa es el mercado y nadie está comprando pero por lo menos tiene la casa salda y no tiene que pagarla ¿verdad? claro pero pero si tú quieres venderla no la puedes vender y y y tiene la casa salda correcto pero pero esto esto se cambió de manera que no fuera una cantidad fija pero ¿qué es lo que pasa? el cambio se hizo en los 90 91 92 por ahí y los que han entrado están entrando bajo otra criterio pero el sistema en sí está basado en que el el gobierno iba a seguir aumentando el número de empleados y no reduciendo el número de empleados es un esquema el cual tú le pagas al último que entra con lo tú le pagas el último que entra lo que paga lo va a perder si el primero que entró está está cobrando de lo que están aportando los que están ahora ese se lleva lo tuyo lo mío y lo de todos los otros así es que se diseñaron los sistemas de retiro ¿por qué? porque se suponía cuando se estableció este criterio los puertorriqueños se morían como promedio a los 55 años de edad y tú te podías retirar a qué edad en aquella época a los 55 años sí así que tú ibas a cosas del retiro no todos porque moría mucha gente a los 54 y 56 y 55 pero los que sobrevivían gozaban en el retiro por 2, 3, 4 años 5 años pero nadie lo gozaba por 20 años más sí Carlos ¿qué va a pasar en Brasil? oye o suben los impuestos o bajan el retiro ok la otra posibilidad es hacer lo que se hizo hace 50 años bajo creo que fue Juscelino Google Checks de que se creó una inflación que es lo que hay en Argentina ahora mismo donde lo que te pagan hoy mañana va a valer la mitad así que el pago que te dan a ti de retiro cada día aunque está fija la cantidad ese ese reis que es la moneda de de Brasil cada día vale menos y compra menos eso es lo que ha pasado en Venezuela donde el presidente tuvo que hacer otra moneda nueva eso es lo que ha pasado en Argentina con la inflación y los países independientes así es que brigan con estas situaciones pero esto lo que es es que le están robando a la gente que pagaron el retiro y por eso que entonces tú tienes estas estas manifestaciones la manifestación que hubo en Nicaragua la manifestación que hay en en Argentina constantemente las manifestaciones que hay hoy mismo hoy yo vi en Brasil y que hay en varios en Venezuela en varios países de América Latina las manifestaciones en Puerto Rico el retiro aquí en Puerto Rico para el año 2020 se supone que se acabe el dinero claro y a los que le queda a los que le queda están recibiendo algo pero el costo de vida es demasiado alto pero para el 2020 cuando se acabe el dinero que va a pasar se supone que de hecho quiero recordarles a todos que el 2020 no sé si se han dado cuenta está a la vuelta de la esquina bueno se supone de que salga de los ingresos del Estado pero si el Estado no puede pagar ni la nómina ¿qué vamos a hacer? ¿despedir a todos los empleados? ¿para pagar el retiro? no pero antes de eso la juez la juez que está a cargo de la quiebra de Puerto Rico tiene que determinar a quién se le paga primero y ya se ha determinado se estableció pero no creo que finalmente porque esto va a acabar en la Corte Suprema pero ya se estableció que se le paga primero a los bonitas a quienes se les cogió prestado y el último que recibe es el sistema de retiro en otras palabras cuando ya no haya más dinero se empieza a pagar al sistema de retiro así es bueno Carlos quiero volver un poco a lo del Senado 51-46 si estos dos cambios se dan porque ya acabo de ver la nota que si Cinema Kirsten está con 48.9 la demócrata y Maxali 48.8 2000 puntos 2000 votos de diferencia 2000 votos de diferencia tal y como lo habías adelantado esto quiere decir que si sigue ese patrón pues entonces no va a ser 46 senadores demócratas va a ser 47 si Bill Nelson gana va a ser 48 y claro porque si pierde esos dos entonces tendría menos del 51 y sería un gobierno demócrata con un par de independientes creo que hay ahí no sé hay un independiente en el Senado que Bernie Sanders o sea que 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 serían 49 más 51 son 100 o sea que esos independientes podría decidir todo no 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 porque él le llevaría el voto a como está ahora a 50 50 y cuando 50 50 quien toma la decisión final es el vice presidente de Estados Unidos que es presidente del Senado y sabemos que vamos a la republicana ok ok bueno vamos a ver ya Carlos ya se nos se nos acabó el tiempo se nos acabó pero este fin de semana se cumplen los 100 años del final de la primera guerra mundial 100 años ya han pasado desde Corea no no perdón la primera guerra mundial si y va a estar el presidente Trump va a estar Vladimir Putin más todos los presidentes y ministros de toda Europa todos los que estuvieron envueltos posiblemente correcto en esa guerra Japón estaba de parte nuestra en la segunda guerra se fue en contra interesante bueno y a 100 años ya es si de Japón no haberle declarado la guerra a Estados Unidos es posible que Alemania se hubiera cogido a Inglaterra porque ya se había cogido a Francia y este sería un mundo muy diferente así que le tenemos que dar la gracia a los a los japoneses que atacaron a Pearl Harbor y que eso forzó al Congreso de Estados Unidos a declarar la guerra si no no la iba a declarar así es lo otro que ha sucedido es Estados Unidos le ponen más sanciones a Rusia por la situación en Crimea el mundo está completo revuelto y se no la iba